En la cuestión jurídica tenemos todo cubierto, conforme a la ley. Conforme a la ley tenemos el procedimiento legal. Ayer fuimos al estado de Oaxaca, a la capital, a ver si podíamos revisar nuestros expedientes, a ver qué avance tiene la autoridad, pero desafortunadamente no pudimos revisar esos documentos porque estaba tomada la junta. La reunión que tuvimos en México, en gobernación, sí nos atendieron muy bien. La verdad es que allá son muy amables y no nos dijeron que no nos van a apoyar, nada más que hay una cuestión por ahí que la van a manejar ellos de alguna forma. Pensamos continuar hasta que nuestros patrones tengan la voluntad de resolver el conflicto. Nosotros estamos pidiendo desde el principio el cumplimiento del contrato colectivo y un aumento del salario que en el pliego de peticiones es de un 20%. Gracias. 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 Gracias.